Ok, ok, ok. Video número 429 del curso de Java. Listo. En el video anterior escribimos el código que básicamente nos permite seleccionar una hora utilizando el componente visual Time Picker. Listo. Seguimos ahora con el Event Handler del botón nuevo. Listo. Básicamente necesitamos primero comprobar que no hayan datos en el formulario de servicios. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Voy a ocultar este panel, esto también y ahí tenemos más espacio de trabajo. Ok. Entonces, en la interfaz tenemos el txt de servicio ID. Escribimos aquí, esto sería un texto. Servicio ID. Decimos txt de servicio ID. Ya está. Luego vendría la descripción, la fecha entrega, el servicio hora entrega. Estos campos, servicio empleado. Bueno. Esos campos no los tocaremos por ahora. Los campos de tipo combo box. Los J combo box. Porque estos campos deben tener un modelo. Nosotros ya tenemos unos modelos escritos para clientes y roles. Y este de cuál era, el de tipo documento. Debemos crear modelos para el cliente. Para el cliente, las direcciones y también los empleados. ¿Cuál es el que nos sirve de acá? El de cliente ya está. Entonces, nos hace falta el de empleados y direcciones. Aquí ya podríamos decir. A ver. Claro que ese combo box. A ver. Escribamos aquí cliente ID. Esto sí, de una sola vez lo podríamos dejar como número. Cliente ID como entero. Al interior, hacemos esta conversión. Convertimos a cliente. Esta clase no está importada. Cliente. Ahora la importamos. CDX. Cliente. Get selected item. Esta clase no se ha importado. Ya está. Quitemos este punto y coma. Y quedaría de esta manera. Falta cerrar servicio. Este paréntesis es el externo porque aquí nos da error. Ya. Es así. Era necesario borrar ese paréntesis. Ok. Entonces. Si alguno. Si por ejemplo. Voy a colocar aquí. If. A ver. Si servicio ID. No está vacío. Si servicio de descripción. No está vacío. Lo mismo. Escribimos la fecha entrega. La hora entrega. Entonces. A ver. Mostremos esto. Si no están vacíos. Entonces. Le vamos a preguntar al usuario. Algo como. A ver. Voy a ocultar esto. Escribimos aquí. Diálogo. De confirmación. Este DIS. Ya que estamos utilizando una expresión lambda. Es el objeto de la clase servicio frame. Desea iniciar un nuevo servicio. Entonces. Aquí en un condicional. Si la respuesta es afirmativa. Básicamente. Limpiamos los campos. Limpiar campos. Y ya. Quedaría así. Creemos esta función. Que definiremos. Bueno. Podría quedar así. Enseguida. TXT servicio. Esto no nos sirve. Sería. TXT. No. Presionó. Ahora. Este. Así. TXT. El campo. Como se llama. TXT servicio. Hora entrega. Y los demás campos. A ver. Por ejemplo. El CBX. Solamente. Aparece. Aparece. Atención. Tipo. Ok. Tan. 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 Voy a dejar hasta este punto. Haré un commit. A ver. Confirmación. De crear. Un nuevo. Servicio. Control. Enter. Control. P. El formulario. El formulario. El. Bueno. Voy a ir hasta la vista. Este combo box. El de dirección. El objeto. El J combo box. Aquí en la sección de rename. Le indicamos que es un campo. Igualmente. Cliente. Cliente. Es lo que significa. Clic derecho. Rename. Field. Ok. Regresemos al código. Entonces acá podríamos decir que para la SBX. Dirección entrega. Set selected index. Dejamos el primero. Lo mismo para el cliente. SBX. Servicio cliente. Pero para el caso del empleado seleccionamos el índice del empleado que ha iniciado sesión. Listo. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Cómo podríamos saber cuál es el empleado que ha iniciado sesión? Tenemos una clase que se llama gestor lavandería. En esta clase crearemos una variable que se llame empleado. Y lo llamaremos empleado actual. Creemos un getter y un setter para ese campo. Ahí ya está. Métodos public. Pero bueno. Era únicamente para el campo. Me equivoqué ahí. Únicamente para el campo de empleado actual. Cuando iniciamos sesión. Cuando iniciamos sesión. Cambiamos el empleado. Para eso nos sirve el método set empleado actual. Y para obtenerlo utilizamos este método. Y estos métodos se pueden acceder desde la ventana principal. Ok. Entonces, entonces. Voy a hacer un commit para esa parte. Antes. Antes de hacer el commit. Voy a colocarle aquí la documentación. Entonces obtiene. No. Obtiene el empleado actual. Y aquí colocamos empleado. Y este quedaría así. Listo. Ya está. Ya tendríamos la documentación. Tendríamos la documentación así. Y podemos hacer el commit. Ok. Entonces. Podríamos escribir como comentario de commit. Aquí es gestor lavandería. Es esta clase. Identificar. Identificar. Al empleado que inicia sesión. Control enter. Control P. Y ahora. En la clase de interfaz principal. Que es gestor lavandería. Guy. Hacemos lo siguiente. Entonces. A ver. Ta, 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 tan. Tenemos un botón. Que es el de iniciar sesión. A ver. Iniciar sesión. Ta, 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 tan. Esta función. Desde donde. Se invoca. Clic derecho. Find usages. Dice que hay un resultado. Es aquí. Que es en la clase. Login frame. Entonces. Podemos regresar. A la declaración. De iniciar sesión. E indicamos. Lo siguiente. Si resultado de validación es satisfactorio. Entonces. Desde gestor lavandería. Set. Empleado actual. O sería el usuario. No. Necesitamos el empleado como tal. Entonces. Lo que sí podemos hacer aquí. Es. Como usuario. Tiene. Get empleado ID. Podemos hacer lo siguiente. Empleado. Así. Obtener. Obtener. Empleado. A ver. Empleado por ID. Entonces. Hacemos esto. Get empleado ID. Y seguro. Seguramente lo encuentra. Porque si encuentra el usuario. Es porque existe. El empleado. Tenemos esa garantía. Entonces. Decimos aquí. Gestor lavandería. Punto set. Set. Empleado. Actual. Ya está. Y podríamos hacer un cómic de esto. Para el archivo. Gestor lavandería. Gai. Se establece. El empleado. Que ha. Iniciado. Sesión. Control enter. Control P. Como ya conocemos. El empleado. Voy a ocultar esta parte de acá abajo. Como ya conocemos. Ese empleado. Podríamos accederlo. De forma indirecta. A través. De la relación. Padre. E hijo. ¿Cómo se hace esto? Ya lo hemos aplicado. Claro que sí. En servicio frame. Vamos a incluir. Una variable. Una variable. Que se llame. De tipo. Gestor lavandería. Podemos llamarla. Con el mismo nombre. A la hora. De crear este frame. Decimos. Gestor. Lavandería. Guy. Y aquí. Inicializamos. Esa variable. Existe un problema. Y tiene que ver con esto. Nos está pidiendo un parámetro. Sería. Dis. Ya está. Supremamente práctico. ¿Cierto? Y creemos un commit. Que diga. Relación. Padre. Hijo. Entre. Ventana. Ventana principal. Y de servicios. Con ello. Podemos acceder. A la funcionalidad. De gestor lavandería. Cae. Y a otros servicios. Directamente. Desde servicio. Desde esta. Vista. Entonces. Cuando limpiamos. Campos. Necesitamos. Seleccionar. El. El. Empleado. Que inició sesión. Esa tarea. Ya. La realizaremos. En el siguiente video. Aún así. Realizaré. El commit. De estos avances. Selección. Escribimos aquí. Limpiar. Campos. Del. Formulario. De. Servicio. Control. Control. P. Y ahí. Ya. Quedan. Esos. Cambios. En el. Repositorio. Remoto. Volvido. Protona.